Una habitación cerrada, donde apenas entra luz, olor a medicamento, una cubeta pa' orinar, una cama deformada por su prolongado uso, un dolor en aumento que no deja descansar, la vida es tan extraña, sus giros tan violentos, recapitulo, estuve a segundos de estar muerto, la vida es tan violenta, sus giros tan extraños, ayer buscando independencia, hoy tienen que llevarme al baño, lavarme las heridas, traerme la comida a la cama, cambiarme la ropa, ajustar mi almohada, el doctor dijo que iba a volver a sentir la pierna y que iba a ser capaz de moverla por mi cuenta, y como no existe herida que no cicatrice, un día pude levantarme de la cama sin ayuda, bañarme solo, ponerme los calcetines y tener más clara la respuesta que ella duda. El gran sentido de la vida se reduce a vivirla. El gran sentido de la vida se reduce a vivirla, quizás sí, o al menos eso parece, si después de un largo encierro te baña la luz del sol y el dolor desaparece, si el viento sopla contra tu cara, renueva tu esperanza, susurra que no hay nada más valioso que un mañana, el gran sentido de la vida se reduce a vivirla, quizás sí, o al menos eso parece, entonces cada paso tenía sabor a triunfo y un fugaz, sentimiento de alegría daba alivio, aprecié la vida, dejó de ser un trago insulso y sabore cada mañana, tal rayo de sol tibio, empecé a encontrar felicidad en las cosas más simples, aunque cada obstáculo me parecía imposible, no hubo nada que me hiciera pensar en rendirme, ni mermar las ganas o dejar de exigirme, si durante el camino se cruzó un escalón, créeme no hizo más que aumentar mi determinación, no, no existía manera de que me convenciera, de ser alguien incapaz de subir esa escalera, no fue que la desgracia me hiciera amar la vida, fue en ella hallar coraje pa' afrontar un nuevo día, dejar atrás la frustración, la sensación de fracaso, levantarme de la cama para dar el primer paso, el gran sentido de la vida se reduce a vivirla, quizás sí, o al menos eso parece, si después de un largo encierro te baña la luz del sol y el dolor desaparece, si el viento sopla contra tu cara, renueva tu esperanza, susurra que no hay nada más valioso que un mañana, el gran sentido de la vida se reduce a vivirla, quizás sí, o al menos eso parece, o al menos eso parece, si después de un largo encierro te baña la luz del sol y el dolor desaparece, si el viento sopla contra tu cara, renueva tu esperanza, susurra que no hay nada más valioso que un mañana, el gran sentido de la vida se reduce a vivirla, quizás sí, o al menos eso parece, que no hay nada más valioso que un día 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 más